Y les cuento que viene una persona, escuchen esto, ha entregado su corazón, su visión y coherencia, literalmente por toda una región. Él es biólogo de profesión, nos acompaña y tenemos un invitado desde la ciudad de Manizales. Les cuento un poquito, él ha consolidado estructura, ha consolidado organizaciones a nivel nacional e internacional. Asimismo, representa uno de los niveles más altos de todo el eje cafetero de Garbexell. Escuchen muy bien lo que él va a decir porque es su futuro el que va a pasar a continuación. Y asimismo, quiero que me ayuden a recibir con un muy fuerte aplauso al diamante ejecutivo Johnson Incafiel. ¡Buenas noches Pereira! ¿Cómo estamos? Familia, para mí es un gusto acompañarlos en esta noche tan importante, tan bonita. Felicitarlos a todos por estar unidos, por hacer parte de esta familia. A todas las personas que llegan por primera vez, bienvenidos. Quiero contarles que usted no se alcanza a imaginar, yo quiero que hagamos un ejercicio. Por eso, usted arranca Garbexell, comienza a construir resultados y en un momento lo invitan a compartir un poco de su experiencia. En estos años, usted viene así caminando y precisamente viene el más alto liderazgo de esta región. Se sientan acá adelante, los rangos, personas que han desarrollado equipos fuertes, que ya tienen resultados, que ya son prueba viva de éxito, de metas alcanzadas, de viajes internacionales. Yo no sé usted qué sentiría, yo lo único que le digo es que eso da unos nervios los veracos. Usted, estar de frente a tremendos titanes, los saludo. Muchas gracias por la compañía, muchachos, a todos los rangos superiores. Es un honor estar acá, al servicio de esta región. Quiero que todos los socios, todos los empresarios, hagamos un acto, porque es importante valorar los sueños de las personas. Y es importante darnos cuenta que cualquiera tiene el corazón y la capacidad de materializar sueños gigantescos. Cualquiera tiene la capacidad de cambiar su historia. Por eso, probablemente, tú como empresario, invitaste a alguien que estimas, que llevas en el corazón. Yo quiero que todos los socios le demos un fuerte aplauso a esas personas que nos acompañan por tu casa. Es un honor familia estar de frente a ustedes. Se los comparto porque aquí existen personas que un día tomaron una decisión y han marcado una historia maravillosa para muchas familias. Que hoy tienen más salud, más resultados, que son más seguras, gracias a esta oportunidad GanoExcel. Así que, familia, quiero contarles un poquitico acerca de esta experiencia de cinco años y medio desarrollando, que para mí es la decisión más linda, la más importante que he tomado. Es la decisión que más gratitud me ha llenado el corazón, que más alegría me ha llenado mi ser. Y que todos los días me levanto dándole gracias a Dios por crear una sociedad con este gigante asiático, con esta corporación tan fuerte, tan noble, de tantos principios y de tanto éxito en 76 países. Es una completa bendición, realmente. Jamás me imaginé crear una alianza, una sociedad con un gigante tan fuerte como lo es el doctor Leao Sonsen y GanoExcel Internacional. Entonces, tú te preguntarás de dónde nace ese sentimiento. Y ese sentimiento simplemente nace de entender qué representa esta bendición. Qué potencial existe acá para que tú lleves tú y a otro nivel. Yo te aseguro que si desarrollas esto, que si hoy tomas la decisión, comienzas a servirle a los demás. Porque una cosa es salir a vender algo y otra cosa es salir a cambiar vidas. Salir a impactar las familias. Si tú lo haces con amor, con profesionalismo, con buenas intenciones, te doy mi palabra que un día nos vas a contar en esta tarima tu historia de éxito. Así que felicitaciones. Familia, arranco con una historia o haciendo un paralelo de lo que representa construir éxito, construir resultados. ¿Quién cree que Leonardo da Vinci... Yo quiero que me levanten la mano, hagamos esto un poco interactivo. ¿Quién cree que Leonardo da Vinci es un artista prodigioso? Levántenme la mano. Todos conocemos la historia de Leonardo da Vinci, ¿cierto? Con sus obras poderosas, la Mona Lisa, y una que, sin hablar de religiones, ha sido lo más impresionante y lo más admirado. Y es la última cena. Y solamente nos llega el eco del éxito de Leonardo da Vinci. Solamente nos llegan sus obras de arte majestuosas. Solamente admiramos y pasan los años y toda la humanidad sigue admirando ese proceso. Y esas obras de arte, pero les tengo una noticia. Nadie nos cuenta la real historia detrás de Leonardo da Vinci. ¿Les contaron alguna vez que fue bipolar? ¿Les contaron que lo trataron de fracasado miles de veces? ¿Les contaron corriendo de muchos países a los que llegó? ¿Les contaron que tuvo problemas existenciales? ¿Les contaron que miles de personas intentaron acabar con su legado, con lo que hacía, con sus intenciones? ¿Les contaron que los juzgaron? ¿Que lo trataron de loco? ¿Les contaron eso, familia? Pues no. Nadie nos cuenta la historia, la real historia detrás de la historia. Y solamente vemos como que el final. Y a veces ese final es un poco malicioso porque hace que la gente hace que la gente diga no, esto se hace así, rapidito y eso es de una. Y eso es como por arte de magia ¡Tah! Y el éxito se dio. Y realmente el proceso hacia el éxito no es así. Si analizan la historia de grandes pensadores, de grandes millonarios del mundo, pues van a darse cuenta de sus fracasos antes de la conquista. de hecho quiero leer unos consejos del hombre más rico de China. ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe su nombre? Seis consejos del hombre más rico de China. Acostúmbrate al rechazo. ¿Qué tal eso? Eso sonó como un baldado de agua fría para muchos. Ojalá que no. Pero a mí me daba un corrientazo cuando conocí esta oportunidad. Ponle pasión a todo lo que haces. Mantén tu sueño vivo. Busca oportunidades en medio de las quejas. ¿Si han escuchado personas que se quejan? Íntimamente. Ojalá que no. Trabaja duro y duerme bien. ¿Qué tal lo simple? El hombre más rico de China. Consejos prácticos. Pero quiero que analicemos la capacidad de tolerar el rechazo. Quiero que analicemos esto porque cuando nos sugiere que mantengamos el sueño vivo, que hagamos las cosas con pasión, lo que nos está recomendando es que nos lancemos con buenas intenciones intenciones. A veces nos quedamos tanto en la parte cognitiva que y tanto en la parte del estudio, etcétera, que es importante, pero después de que termina esa parte el crack y el exitoso se hace después de eso. porque esa persona desarrolla pasión, desarrolla intenciones poderosas, se va y se lanza a fracasar, a darse cuenta de que está hecho. Y en este proyecto nos lanzamos a cambiarle la vida a la gente. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que fue al principio, llegar a una casa y con amor, con buenas intenciones, llevar esta bendición con el corazón. Mientras accionamos comenzamos a darnos cuenta de nuestras capacidades, comenzamos a darnos cuenta de lo fuertes que somos, de los dones que tenemos dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón. Por eso la invitación hoy para todos, Pereira, es que nunca se queden con sus dones dormidos, porque cada uno de ustedes ha sido diseñado para la grandeza familia, cada uno de ustedes está terminado a la perfección, su vida, su ser es un verdadero milagro, así que nunca te olvides de eso, no naciste para la escasez, no naciste para las dificultades, todos nacimos para conquistar grandes sueños, así como el gran artista Leonardo Da Vinci, si él fue capaz y muchas personas han sido capaces a lo largo de estos diez años de hacer ganó Excel, estoy absolutamente convencido que tú también lo vas a conquistar a veces en la vida tienes que arriesgarlo todo con un sueño que solo tú ves a veces a veces toca tomar decisiones familia decisiones no desde la emoción sino desde la certeza yo quiero contarles un poco de mi de mi proceso porque como biólogo como especialista en biotecnología seis años y medio de academia pues si desarrollé muchas capacidades cognitivas etcétera pero realmente me di cuenta que iba a tener que depender y de muchas cosas de muchas variables de mi familia de un estado etcétera etcétera pero quiero decirles algo familia si no nos hacemos cargo de nosotros mismos nadie lo va a hacer nadie lo va a hacer no esperes a que los gobiernos las las políticas estatales no esperes que se alineen muchas variables y jueguen a favor tuyo y de un momento a otro tu historia cambia no cada uno de nosotros familia debe hacerse responsable de su felicidad todos estos campeones que están acá adelante un día se jartaron perdonen la palabra se jartaron de su realidad porque conozco sus historias tomaron una decisión con honor de transformar su vida comenzaron a sentir acá en el corazón una conexión con la grandeza tan fuerte que tomaron decisiones por eso esta noche es una noche de honor es una noche para personas que tienen la precisión de obsesionarse con una vida extraordinaria así que familia esto está diseñado para personas que toman decisiones honestas en pro de su felicidad la de su familia y la de su entorno analice algunos aspectos importantes quiero resumirles para que en esta noche tomemos una decisión desde la claridad desde la conciencia no desde la emoción porque a veces muchas personas que llegan a estos eventos no tremendo es un café poderoso y cambia la vida de muchas personas y nos vamos a hacer ricos y etc y no entienden muchas cosas pero gracias a que esta compañía se ha encargado de hacer algo majestuoso en todo el mundo podemos ver el reflejo tú puedes analizar todo esto que te estoy explicando lo puedes entender lo puedes comprobar lo único que quiero es ahorrarte tiempo para que hoy tomes la decisión más importante de tu historia el concepto del apalancamiento es un concepto demasiado simple hoy este principio está formando el mayor número de millonarios por minuto en el mundo el apalancamiento y esa es simplemente la idea que todos aprovechamos acá apalancarse simplemente es aprovechar el éxito de alguien que ya superó barreras que como Leonardo da Vinci tuvo problemas al principio y lleva 35 años con esmero haciendo algo por todo el planeta configurando una visión con honor con honestidad que es llevar salud bienestar y prosperidad a las familias de la tierra así que él ya nos ahorró mucho camino él es un hombre que realmente ya es reconocido incluso por Naciones Unidas es miembro de la ONU o sea que el mensaje del que estamos que estamos tratando esta noche el producto que tenemos en nuestras manos esto tan delicioso que ya todos hemos probado y si no pues dígale a quien lo invita hermanito capuz y aquí la lluvia esto lo avala Naciones Unidas como la única marca en la industria millonaria del café con una capacidad increíble gracias al ganoderma lúcido de revitalizar la salud humana es lo que tú tienes en las manos así que tienes todo el terreno seguro para sembrar para sembrar al lado de este gigante con facturaciones que sobrepasan los mil quinientos millones de dólares eso es un poquito de plantación en setenta y cinco países de todo el planeta y galardonado por los todos los ministerios de salud a nivel global y por entidades impresionantes en el ámbito de la salud cuando llega Gano Excel a Colombia familia yo no había conocido Gano Excel yo arranco en esta oportunidad en el 2004 en el 2014 perdón cuando la compañía había facturado aproximadamente cincuenta y siete mil novecientos millones pero cuando tú analizas lo que ocurrió en el 2013 ya estaba facturando treinta y tres mil doscientos millones eso quiere decir que sin un equipo de líderes incluyendo Menamin Gano Excel facturó de treinta y tres mil millones a cincuenta y siete mil millones y hoy está llegando al top de las empresas de más alta facturación en Colombia llegando ya a los aproximadamente doscientos mil millones de pesos en Colombia así que participando en este momento tomando una decisión este día nos vas a estar contando en unos pocos años dos tres cuatro años las facturaciones tan poderosas que tienen Gano Excel y sabes que es lo más importante tú como nuevo que llegas por primera vez que te vas a sentir orgulloso de esa facturación te vas a sentir feliz de esa facturación como lo sentimos los socios de Gano Excel y todos estos campeones que hacen esto con esmero así que el siguiente eres tú cuando analizamos la industria en la que se mueve Gano Excel quiero decirles que factura muy por encima de grandes industrias que incluso mucha gente quiere hacer parte cuántos no quieren ser cantantes cuántos no quieren ser artistas etcétera cuántos no quieren ser actores de cine etcétera pero no se dan cuenta en términos económicos que el network marketing la la industria la conectividad de la comercialización directa factura más que la industria del cine de los videojuegos de la música del fútbol americano etcétera el fútbol americano factura más que el fútbol el soccer en los Estados Unidos 183 billones de dólares factura la industria a la cual te están invitando hoy cuando analizas que están en juego tres tendencias impresionantes es demasiado claro la oportunidad lo realmente grande de este proyecto es la combinación entre tres ferraris de la economía es esta este no puedo decir matrimonio esta combinación tan fuerte porque son tres ¿cierto? porque son tres mega tendencias imagínense un matrimonio con tres muy berraco ¿cierto? entonces tres mega tendencias ¿qué es una mega tendencia? ¿alguien me puede decir en este auditorio? ¿que sí o sí va a pasar? ¿quién más me puede decir? ¿que llega y no se va? ¿que es inevitable que ocurra? ¿quién más? ¿es un proceso evolutivo exacto? ¿quién más? no nos pregunta se impone ocurre sí o sí con nosotros y nosotros estos son los tres ferraris mira la industria de la conexión todos estos tres ferraris dentro de la oportunidad de gano excel puedes hacer parte de uno excelente pero ¿qué tal si haces parte de las tres en una misma oportunidad? brutal la industria de la conexión es por hoy hoy por hoy el negocio más grande del mundo de hecho analicémoslo a nivel micro si tú montas una peluquería y es una pequeña peluquería pero se esmeran con pasión y son pulidos y dejan el corazón etcétera pues el cliente se va de esa peluquería y se va feliz se va satisfecho y adivina qué pasa ese berrajo comienza a recomendarle a todo su círculo social y pobrecito no le dan ni un peso qué bueno que la peluquería le pagara por cada cliente que entra cierto claro porque es una comercialización ve y compras ve y hazte el tratamiento pero no pagan esta industria así por eso por eso es tan millonaria porque aprovecha tu amor tu pasión tu valor porque cuando algo te sirve te llena de pasión de orgullo y esa ese fuego en el corazón hace que todas las personas quieran hacer parte de lo que tú ya eres la industria de la conectividad está formando millonarios acabé de hablarles de Jack Ma el hombre más rico de China qué tal estas plataformas pero desglosemos un poco Jack Ma no tiene productos no tiene edificios no tiene empresas solamente conecta conecta personas que necesitan un bien de un servicio nosotros hacemos exactamente lo mismo conectamos personas que merecen salud y toman una deliciosa taza de café todos los días eso hacemos eso va a ser tu código por cientos por miles de personas la industria del café si Coca-Cola ya está apenas entendiendo que el café es un negocio millonario si en China ya vi un poco de franquicias de Costa Costa Café es una franquicia cafetera de Coca-Cola y ya le metió hasta café a la Coca-Cola que berraco ¿cierto? él dice no yo no me voy a quedar fuera de esa mega tendencia lo mismo Mercedes Ben Lamborghini etcétera muchos imperios hoy ya entienden que es una mega tendencia anti-recesión anti-evolución tecnológica nunca vamos a dejar de tomar café es algo que atesoramos familia por eso hoy esta industria es multimillonaria ahora si imagínese pensemos en esto Coca-Cola grandes imperios decidieron hacer parte de la industria del café ¿cómo no vamos a hacer parte de nosotros? ¿cómo no? y rematamos con la mega tendencia del bienestar la industria de los 3.7 trillones de dólares cuando combinamos esto creamos un verdadero Ferrari familia esta industria la industria del bienestar hace que todo el mundo ya prefiera lo saludable ¿sí o no? sí exactamente ya queremos aprovechar los productos saludables en su versión poderosa para revitalizar el cuerpo ya no queremos intoxicarnos ya las decisiones en un supermercado están enfocadas a cuidar nuestra salud ahora ya esto se llenó pues de ciclistas trotadores deportistas ya todo el mundo está en un gimnasio el que no esté en un gimnasio ¿cierto? o sea ya uno que no haga ejercicio es una mega tendencia queremos protegernos nuestra salud cueste lo que nos cueste porque el ser humano ya entendió que el tesoro más grande que tiene es su salud 3 mega tendencias es un Ferrari familia y este gigante con esas 3 mega tendencias te va a brindar un código empresarial este código es una distribuidora de códigos este código es la posibilidad de comprar con factura incluso electrónica ya estamos en la evolución ¿cierto familia? la nueva reforma tributaria bajo los contadores esto genera factura porque un gran contribuyente que hace las cosas en grande expide factura ¿qué tal? los grandes todos expiden una factura esta posibilidad es gigante porque este código va conectado con la DIAN imagínate tu código vas a ir a la DIAN y decir vamos a trabajar juntos vos y yo de ahora en adelante porque me le voy a crecer papá ya no nos escondemos ¿qué tal frisbee escondido del avión? ¿usted se imagina? falabel ha muerto el susto de los impuestos los grandes no se esconden saben jugar se atreven a jugar a facturar a otro nivel y simplemente esta empresa que tiene tu root que tiene una cuenta de ahorros personal de cualquier banco que tú le digas de AganoExcel te abre la posibilidad de posicionar códigos que le van a comprar productos saludables a la compañía de AganoExcel y este gigante está obligado a pagarte derechos de autor por un mercado que consume todos los días un producto saludable simple familia sencillo de entender ¿van conmigo todos familia? exacto ahora claro mire como arrancó este que también oiga tremendo hay personas que les cuesta entender que hay tres Ferraris en evolución que todo este auditor está lleno de experiencias de salud gracias a este producto a mi me costó un poco mire esta foto la quiero demasiado porque estoy con mi jefe mire mi jefe también estaba con un pito y con unos volantes en un supermercado era mi jefe y también la colocó y ya que tremendo y los dos ahí este trabajo me gustaba mucho ¿sabe por qué? hace cinco años y medio porque no hablaba un biólogo no es comercial un biólogo ¿y cómo iba a hablar si tenía deudas problemas? vea así habla uno de 15 millones de pesos en deudas con cero credibilidad social pero ahí comienza imagínese ese es el primer paso a ser feliz a ser positivo ¿qué tal? brutal ¿cierto? mi felicidad claro ¿quién va a ser feliz escuchando un negocio poderoso? sí pero yo decía Dios santo yo como estoy de llevado yo con qué plata voy a hacer esto etcétera etcétera Jack Ma no te quejes ve las oportunidades para que se te abra el mundo a tus pies familia increíble claro ahí estaba el biólogo especialista en biotecnología ahí decía ¿cómo este producto va a transformar la salud humana con sabor a café? yo decía increíble pero cuando lo descubrí con el corazón en todos los líderes usted acá se puede amanecer aquí en este auditorio ya están se puede amanecer escuchando la historia de todos los campeones que tienen experiencias de salud mire también estaba así como el último estaba cruzado no entendía mucho mire una cara de trasnocho salí de Manizales hacia Medellín a conocer la sede a conocer la opinión pero una cosa brutal me tocó dormir en un colchón gracias a este campeón los bandos lo llevo en mi corazón porque me dio posada en Cali mientras entendía esta oportunidad pero familia cambiamos nuestra vida o la cambiamos porque llegamos al mundo a ser felices mi patrocinador me enseñó eso desde que lo conocí gracias a él por la paciencia que me tuvo y me decía llegaste a ser feliz papá ¿quién te dijo? que llegaste a ser inseguro inestable financieramente dependiente y mire lo que ocurre familia este es el proceso del éxito si tú lo enfrentas te doy mi palabra que vas a vivir una vida extraordinaria con ganuncel cuando quieras emprender algo habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas me pasó no sé si le han dicho sus familias a mí me dijeron que si este biólogo de seis meses y de seis años y medio había votado su carrera a mí me intentaron los biólogos me hicieron todo el bullying que ustedes no se alcanza a imaginar todos intentaron defraudarme póngase en serio usted es biólogo como así que un tinto como así que un tinto ahí raro usted es biólogo pero yo ya había entendido la magnitud de esta oportunidad y a esos le compartí el proyecto a algunos y me los encontraba por allá en la avenida Santander y a David uy Johnson y yo quedaba así pero solamente tú entiendes lo que hay en tu corazón tú entiendes lo que hay en tu corazón nadie más desde que lo entiendas tú es suficiente cuando vean que no te pueden detener te dirán como lo tienes que hacer ahí si arrancan los veracos y ya usted está como serio con eso no, claro si, café bla y cuando vean que finalmente lo has logrado te dirán que siempre creyeron en ti no desde el ego sino desde liderazgo porque no te rendiste hasta que transformaste tu vida y fuiste de honor la decisión la respetaste con tu piel con tu corazón para toda la vida y por eso creas un efecto maravilloso una decisión inamovible en mi corazón con la acción requerida cambiará mi historia repite eso para ti para ti una decisión inamovible en mi corazón con la acción requerida cambiará tu historia comencé con mi código comencé a ayudar a la gente con el corazón después de haber comprendido comenzaron a llegar las experiencias de salud una campeona le dijo un gran líder que tengo aquí a mi lado el diamante Daniel Gallego su madre le dijo papi tranquilo que yo sé que ese producto me va a devolver mi salud me va a llevar me va a llevar a estar tranquila en términos de salud y gracias a ese día gracias a ese día esa intención en el corazón se ha multiplicado en miles de personas bendecidas con un producto solamente llegamos a hacerlo con el corazón con intenciones genuinas y la gente entiende tus intenciones la gente entiende tu pasión y por eso se conectan contigo porque estás decidido porque estás apasionado porque sabes que tu futuro es claro porque estás viendo tu futuro en alta definición y por eso las cosas comienzan a cambiar familia y aquí simplemente hay unas cositas que pues como cualquier ser humano pues me canse de muchas cosas porque cuando tú estás haciendo algo con honestidad cuando tú estás haciendo algo con buenas intenciones pues mereces que el universo te entregue te recompense y eso es lo que vas a hacer en Gamaxel vas a ayudar a muchas personas una familia a la vez una familia a la vez y el universo se va a encargar y Dios se va a encargar de ponerte en el lugar que te mereces es simple familia y cuando yo analizaba mi vida tenía como muchos vacíos yo decía Dios estoy cansado de caminar por las calles de Manizales con este café y estoy cansado de muchas cosas y ya quiero es como algo para movilizarme para estar más tranquilo y comienzan las bendiciones familia y quería invitar a mi familia hacerle regalos a los que más amo quería aceptar a mi familia tuve muchos episodios de escasez en mi juventud en mi adolescencia con mi familia recuerdo mucho que si yo me servía un vasito de leche un poquitico grandecito mi mamá me pegaba un grito puli cagado te vas a tomar la bolsa en un solo día alguien me ha dicho eso pues estamos en esta tierra familia somos hermanitos si o no somos hermanitos y nos cansamos de cositas de cositas de de no hacerle los detalles a las personas que tú quieres y quiero familia contarles que yo sabía que si campeones me seguían íbamos a hacer de esta oportunidad algo honorable algo perpetuo para las generaciones y ver esta vida que se manda en toda esta cama de campeones es impresionante verlos alcanzar metas año tras año verlos encontrarlos en aeropuertos internacionales ver como su familia tiene éxito tiene resultados tiene felicidad alcanzan metas impresionantes eso es algo que no tiene precio familia las experiencias de salud de millones de miles de personas hoy puedo contar en mi organización con miles más de 10 mil entre 10 mil y 12 mil experiencias de salud creadas y eso es algo que no tiene precio familia y llenar de muchas bendiciones a las personas que más amas una decisión inamovible cambia tu historia familia pero ahora el turno es tuyo porque familia hoy conocimos una idea clara legítima recuerdo hace 5 años y mi mamá me decía bueno y usted que va a hacer de su vida mi hijo y cuando me va a dar una nietecita y uno con deudas problemas yo decía madre pero es que un pañal me queda grande y cuánto vale un pote de leche la más alta calidad porque pues los seres humanos merecemos la mejor calidad y mi mamá me decía yo no madre otro momento pero familia usted no se alcanza a imaginar como todo se va enlazando como llega la oportunidad como Dios te pone la intención en el corazón y como van pasando las cosas que tú habías decretado es algo impresionante familia mire esta foto es para mí demasiado representativa obviamente este es un regalo increíble de la vida pero arranquemos en línea de patrocinio mi mamá mi mamá fue la viejita que me ayudó un poquito para arrancar en ese paquete de 3 millones 350 muertas del susto me dijo ay papi ese son eso está muy raro o sea piensa en eso hoy pagas mañana tienes el paquete y tu familia te va a decir eso probablemente uno nunca sabe pero imagínate que 5 años después lleves a esos que te dijeron eso al otro lado del mundo y que se te canse papi pero es que ya llevamos 20 horas en un avión que tal ese sobrecita madre que tal ese sobrecito madrecita familia hemos alcanzado sueños increíbles con toda humildad se los digo y lo declaro para todos los que están los que están acá si hacen esto con amor van a alcanzar sueños tan increíbles que hoy ni siquiera vemos pero les aseguro que van a ser una realidad siéntese con la persona que lo invitó para terminar este espacio y ponga delante de esa decisión sus metas su felicidad lo que usted sabe que usted se merece póngalo delante y dígale mirando a los ojos vamos a hacer esto en grande vamos a bendecir la vida de millones de personas o también le puede decir voy a asegurar mi salud para siempre porque cuando les compartan todas las experiencias de salud que hay en este auditorio usted se va a dar cuenta que esto es un honor para todas las personas que esto es una bendición de salud para miles de personas así que familia de Pereira para mí fue un honor ser bendecido yo me lo tengo gracias